Incubadoras, microscopios, electrocardiogramas, simuladores de paciente y equipo de pruebas de seguridad eléctrica son algunos de los equipos de alta tecnología que se encuentran en este laboratorio de bioingeniería médica. El día de hoy es un día de fiesta porque estamos dando a todos los alumnos de esta gran carrera los elementos fundamentales, los insumos básicos de carácter académico para que ellos puedan transitar con eficacia y eficiencia sus estudios. En Toluca, en la Facultad de Medicina de la UAE, este espacio dividido en tres salones fue inaugurado por el rector Jorge Olvera García quien aseguró que estos instrumentos servirán para capacitar a los alumnos para que el día de mañana puedan enfrentarse al ámbito laboral. El día de hoy estamos con ingeniería médica para que tengan los mejores instrumentos tecnológicos que los capaciten y demos a la sociedad ingenieros biomédicos, perdón, licenciados biomédicos con alta capacidad laboral. Ahí, estudiantes de la facultad reconocieron los beneficios de estos equipos. Con estas herramientas ya nosotros podemos llegar y sentirnos más seguros de tocar un equipo. La carrera se enfoca mucho en la investigación, hacemos investigación en imágenes, en señales, en sistemas robóticos, en sistemas mecánicos. Con este espacio pues podemos trabajar mucho eso, ¿por qué? Porque trabajamos mucho con simulaciones. Con imágenes de Fernando García, Aleli Rodríguez, Antena 125.